Por tu palabra fue creado el Señor Universo, por tu poder el mundo entero se formó Al hombre y a la mujer también creaste Y aunque cayeron la tuviste con pasión Señor tus grandes obras me asombran a mi Más mayor asombro y me traen ante ti Yo te alabo porque tú eres Dios No solamente por tu grande creación Yo te adoro porque tú eres Dios No hay otra forma mejor para adorar Porque tú eres Dios En una noche revelaste tu promesa Cuanto enviaste a tu hijo al nacer Profundo amor sobre nosotros derramaste Cuando en la cruz por nosotros Él murió Señor tus grandes obras me asombran a mi Más mayor asombro y me traen ante ti Yo te alabo porque tú eres Dios No solamente por tu grande creación Yo te adoro porque tú eres Dios Yo te adoro porque tú eres Dios No hay otra forma mejor para adorar Yo te adoro porque tú eres Dios Yo te adoro porque tú eres Dios No solamente por tu grande creación Yo te adoro porque tú eres Dios No hay otra forma mejor para adorar Yo te adoro porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Eres Dios Y tú eres Dios Gracias por ver el video.